Todos tengan una buena tarde. Para mí, la verdad es un sueño. Es un sueño que desde chiquito he platicado con mi familia. Creo que es una alegría enorme para mi familia también y un orgullo para mí. Hoy Honduras tiene bajas importantes, ¿no? Y tú te partidas a poder ser uno de esos titulares. ¿Estás listo o cómo te has preparado para el duelo de este sábado? Sí, la verdad que me siento motivado por el llamado, la verdad. Lo he tomado con mucha humildad, mucho respeto, responsabilidad. Y no, la verdad que la decisión la toma el profe al final. Todos estamos para el mismo objetivo. Ahora, Javier, el hecho de que seas uno de los jóvenes, en lo personal lo digo, eres uno de los mejores lateral izquierdos del país, que tu edad sea muy corta, ¿dónde te vas a dar un clásico a Centroamericato? No, la verdad me he preparado. En mi club siempre, les podemos decir, los grandes jugadores que han estado ahí, me lo han dicho que lo tome con responsabilidad, más que todo el llamado. Para mí es una alegría enorme estar aquí y siempre tomándolo de la mejor manera. Javier, con respecto a ese tema, al ser de los más jóvenes, ¿no te invitaría a ver a Keylor de repente y ver a un joven que de repente fueron figuras en tu niñez? ¿Enfrentarlos ahora no cambiaría nada en tu forma de juego? No, es una alegría más bien mirarlos de frente, ¿no? Ver a Keylor en el Real Madrid para mí fue bárbaro y pensar que ahora lo voy a tener de frente es una alegría, para mí es un motivo. Javier, un gusto saludarte. No sé, ¿qué han podido estudiar de Costa Rica? ¿Qué saben del rival? ¿Qué conocen de Costa Rica? Sí, hemos visto sus cosas, tienen buena técnica más que todo, pero nosotros los estamos preparando para enfrentar el partido de la mejor manera. ¿Qué se siente en el tema de la historia que tienen estos equipos? ¿Cómo han ido ustedes entendiendo que este es el clásico centroamericano? ¿Qué significa jugar ese clásico y si hay favoritos para este clásico? Sí, la verdad que, como te digo, lo tomamos con mucha responsabilidad. Es una alegría enorme estar aquí para mí. Sí, como te digo, hemos estudiado bastante lo que es el equipo de Costa Rica y esperamos enfrentarlos de la mejor manera. Javier, quería preguntarle, ¿qué opinión, bueno, en este, cómo se está manejando la presión en los dos equipos? Porque, bueno, uno ve Honduras más extendido, todo se habla prácticamente todos los días. En Costa Rica han cerrado las puertas a los medios de comunicación. ¿Qué opinión, qué quieres pensar al respecto de todo esto? No, nosotros estamos tranquilos, estamos trabajando para lo nuestro. Esperamos hacer un partido de la mejor manera. Sabemos que Costa Rica es un gran equipo y esperamos ganar.